En La Cardio tenemos un nuevo corazón que pronto empezará a latir. Porque si a ti te late un nuevo trabajo, pedirle la mano a tu novia, romper un récord o escribir grandes historias, a nosotros nos late tener nuevos lugares para atenderte, brindarte una experiencia en salud inigualable y acompañar tus latidos en todo momento. Por eso te presentamos La Cardio 102, nuestro primer centro ambulatorio cardiovascular. Porque nos late estar junto a ti y entregarte siempre la mejor medicina con corazón.